Buenas, estamos aquí con Gabriela de la película Eres tu papá, la cual participa esta noche en el Festival de La Habana en la Ciudad de Nueva York. Gabriela, háblanos un poquito de tu experiencia con el festival. Bueno, primero estoy sumamente agradecida de estar aquí, gracias por la invitación. La verdad que la película ha sido sumamente bien aceptada acá y estoy muy feliz por eso. Y nada, me han tratado muy bien, me he pasado una estancia bien bonita y he visto mucho cine. Que yo vivo en Miami, normalmente en Miami no se ve mucho cine. Ah, perfecto. Háblanos un poquito de tu carrera artística. Bueno, yo soy cubana y mi primera película la hice con 7 años. Se llama El viajero inmóvil y es de un director cubano que en paz descanse, Tomás Piar. Luego estuve en una película con Fernando Pérez que se llama Últimos Días en La Habana. Donde hice el papel de You See a Lady, era un coprotagónico. El cual fue igual a muchos festivales y también una película que ganó muchos premios. Y luego apareció esta película que se llama Eres tu papá. Que es una película inglesa-cubana rodada en Cuba. Donde hice el papel protagónico de Lili. Y también he hecho algo de televisión y algunos cortos. Perfecto, Gabriela. Bueno, te deseamos lo mejor en tu carrera artística. Y bueno, esperemos que la película y igualmente tú llegue, digamos, muy lejos dentro del mundo del cine. Ojalá, muchas gracias a usted.